¡Hey! ¿Qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí estrenando una nueva modalidad de PvP aquí en Minecraft. Estamos en Survival Games más UHC. Me encuentro en el aeropuerto del mapa de Survival Games 4. Y aquí tenemos a un señor. ¿A dónde va, señor? Es un suegue... ¡Oh, Dios! Aquí hay mucha gente. Bueno, en el día de hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí acompañados por dos personitas muy sexys. La primera es mi gran acompañante de toda la vida, que encima ha descubierto este modo de juego. Hoy, por cierto, ha subido un vídeo en su canal. El señor Manuel Restoooooo... ¡Hola, precios! Hola, hola. Estoy aquí corriendo, tío, porque la gente va full iron y yo no tengo nada. No he tenido ningún cofre aquí cerca y me viene todo el mundo aquí a repartir amor. Con lo cual, pues tengo un tío siguiéndome y necesito ayuda, compañero, que no tengo nada. Solo tengo lo de faul. Y también estamos con HippoGamer. ¡Eh! ¡Hippo! ¡Hippo, Hippo! ¡Soy tu amigo! ¡Hippo! ¡Hippo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es Manu! ¡Raulete HD! ¡Raulete HD! ¡Raulete HD! ¡Vamos, vamos! ¡Mandanga de la buena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Y lo mato! ¡Ahí está! ¡Gigi y Raulete! ¡Ahí se escucha a Manu pehupeando! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Dale, Manu! ¡Mandanga de la buena! ¿Has firmado todos los cofres ya, Hippo? ¿Tienes manzanitas? ¡Eh! Mira, aquí hay más cosas. Vale, tengo aquí un saddle, botellitas de experiencia... ¡Eh! ¡Mola un huevo, mola un huevo! Vale, pues bueno, estamos aquí con Hippo en el centro, que... ¡Uh! Me ha regalado cositas. Bueno, para el que no sepa, para el que no haya visto todavía el vídeo de Manu, que también recomiendo que lo vayas a ver, porque explica un poco lo que es el modo de juego y también es una buena partida. Bueno, pues esto es Juegos del Hambre con UHC. Tienes armaduras de... ¡Ostras! Armaduras de... ¿Qué hace ese hombre? ¡Kill final con la mano! ¡Mátalo con la mano! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Uh! ¡Casi lo mató! ¡Y el hombre aquí! ¡Cuidado, señor! ¡No, por favor! ¡No os deguéis matar! ¡Lo tenemos que matar! ¡Qué cacho combo! ¡Oh! Bueno, a ver, mira el lado bueno. Así tenemos manzanas gratis. Esto es Juegos del Hambre con UHC. Empezamos full iron y en los cofres podemos encontrar cosas de diamante, además de botes de encantamiento y libros encantados, coño que sea, protección 3, afilado, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Compañero Aipo, ¿te vienes ya a sur la gente o cómo lo ves? Voy, voy, voy. Voy el llamado, voy el llamado. Hola, señor, ¿qué tal? No, 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 señor, no. Mira, te voy a pegar con un pan para que sepas que quiero pelea. Toma, pan en toda la cara. ¡Pan en toda la cara! Pero, pan en toda la cara. Mira, que me regala libros, tío. Pero, venga, corre, corre. Gracias por los libros. Me lo leeré esta noche. Tío, la gente solo me regala cosas, tío. ¿Qué pasa? Que no soy serio, Aipo. Sí, mírame, mírame la cara. No soy un tipo serio. No quiero pelear. O sea, tú me ves con cara de ser amigo. Vale, vale, no, 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 no. Puedes hacer una cosa. Ya está, ya está. Ahora no soy más y ahora soy la bestia, ¿vale? El que te chupa toda la sangre y todo lo que tú quieras. ¡Oh, salseo! Ya está, soy más y modo bestia. Vale, Aipo, cuidado. ¿What? ¡No, no, no! Aipo, corre. Aipo, corre. Aipo, corre. Aipo, corre. Da vueltas por el círculo. Da vueltas por el círculo. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, eh, compañero. Vale, vale, vale. Hay un tin de dos aquí, eh. Vale, vale, da igual. Ahí está. Cuidado, Aipo, cuidado. Ahí está, perfecto. Se murió, se murió. Vale, muy buena, muy buena, compañero. No, no, no. Zurru, zurru, zurru. Venga. Oh, ahí estamos. Venga, compañero. Vale, vale. Ahí está. Yee, yee. Vale, ¿qué hemos pillado? Otra manzanita. Aparte, llevamos a Antropodos, tío. Ah, ¿te interesa? ¿Tienes perdidos a Antropodos? ¿En serio? Sí, tío. ¿Te interesa o algo? Bueno, a ver. No, o sea, no creo que haya ninguna araña conectada. Hombre, para sur y bar te vale, eh. No hay nadie, tío. ¿Qué pasa? Todo el mundo ha desaparecido. Manu, ¿tú por dónde andas? Yo escondido para que no me veáis, cabrones, que no quiero morir. ¿En serio estás escondido? Sí. Mira por todos lados, mira los edificios. Si ves una cara troll, ese es Manu. ¿Sabes que lo mejor? Que he matado mucho, pero no tengo... Aeropuerto, aeropuerto mejor. No me han encantado ni nada, tío. ¿Cómo sabes que has tirado el aeropuerto? Porque hay una mesa de encantamiento y cosas de esas. Claro, ahí está. Ahí está el Manu. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estará? ¿Dentro de la casa? Que no, que no. ¿Dónde estará arriba? ¿Estará dentro del avión para pirarse de aquí a un mundo mejor? Oye, ¿quién está en ese búnker? Que soy buena persona, loco. Espada de Iron, loco. Espada de Iron y Arco. Ya está. Ya tengo Arquito, compañero. ¿Dónde está este hombre? ¿Estáis seguros de que vais a venir a por mí? Ahí viene, ahí viene el Manu. Air Manu, Air Manu. Oye, si matas a Hippo, luego nosotros seremos Team. No mates a mi Hippo. No mates a mi Hippo. Ostras, que me revienta Pedrín. Si matas a Hippo, luego tú y yo seremos Team. Cuidado Hippo. ¡Venga, venga, venga! ¡Tin, tin, 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 tin! Bueno, que coste que te perdone la vida porque soy pre-player, ¿eh? Vale, vale, ¡tin, tin! A ver, no tengo manzanas. ¿Tiene manzanas, compañero? Sí, tómalo, compañero. Hippo, buscanos a alguien. A ver, os voy a decir. Uno está en la ciudad, se acaba de ir a la estación de tren. ¡Oh! Ah, va a pillar el tren de las tres y cuarto. Corre, Manu, eh, que llega ya, que llega ya el tren. Va a pillar el tren de la banana loca, ¿no, Manu? No, bueno, del chupasangre, tío. Mira cómo tengo la cabeza. Estoy muy loco, ¿eh? Va directo a Howard. En verdad, la skin de la 1.7 va directo hacia nosotros, dijiste. Va directo hacia la muerte. ¿Dónde está? Ah, vale, a Howard. ¿Dónde está Hippo? ¿Por qué lado? Ahora se acaba. Está en la estación, en la estación. Míralo, míralo, míralo. Estamos en la estación nosotros, tío. Estamos en la estación nosotros, tío. ¿Te traes tuya, Masi? Ah, míralo, allí, Masi. ¿Dónde, dónde? Ah, vale, ahí. Hola, señor Tariq. Creo que va a perder el tren. Venga, venga, venga. Hola, señora vaca. Lo siento, si va a haber sangre delante de usted. Vale. Ah, pobrecés. No tengo caña, tío. Me gustaría tener una cañita, una cañita. ¡Lol! Se ha quedado quieto. O sea, toma la gaso. Cuidado, compañero. No veis que nos mate con el lag. Pero no tiene mucha cosa, ¿eh? En verdad. No, no, no. Va a pular aire. Si matamos a ese creo que hay dan más, ¿eh? A ver, señor. Hay que hacer la del árbol, ¿eh? La del árbol. ¡Uuuh! Vale, ahí va la del árbol otra vez. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mamena esa, compañero! Vale, el zurro. Tengo perdición de las tropas, ¿eh? Señor, si usted es Spiderman, le voy a reventar el culo. ¡Eh! Pensé que tiene perdición de las tropas. Sí, porque es la de Hippo, tío. Es la de Hippo, tío. Aquí está su alma. Hippo, exciende tu alma, Hippo. ¡Mieja! Pero, mami, eso no sé si encender el alma o... El tío ahora mismo se queda sin comida, ¿eh? Sí, no, me lo he quedado... ¡Oh, no, no! ¡Uy! Me quedo trabado ahí con el tejado, tío. Venga, llego, llego, llego. Madre mía, esto que... ¿Por qué lugares más reales está llevando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! Mira, va a pillar. Está clarísimo. Pero bueno... Sí, ahora mismo se le acaban los muslitos, ¿eh? Sí, a mí me quedan pocos ya. Y es de los golpes que me has dado tú. ¡Sí! Compañero, compañero. Este no tiene caña y no tiene nada, creo. O sea, va a pillar sí o sí. Vale, niga. ¿Y si le disparo? ¡No he llegado por medio golpe! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué, qué, qué! Menos más ha pensado de la vida. Muy buena, muy buena, compañero. Vale, por fin. Lo hemos conseguido matar, compañero. A ver, eh... Tengo la cabeza del señor y también tengo una amazada normal. Y creo que me voy a tomar la amazada normal porque es que... Estoy jodillo de vida, ¿eh, compañero? Vale, cuatro personas. ¿Estás preparado para la deathmatch? Ah, sí. Un chupichu. Lo único que no tenemos es mucha cosa, ¿eh? En plan de encantado y de cosas de estas. ¿Cómo lo ves? No, oye, vamos, vamos, mendiguillos. Lo único que mi espada es que sí que es tocha, pero bueno. ¿Qué tiene tu espada? Afilado cuatro. ¿En serio tienes afilado cuatro? ¿Escucháis eso? ¿Lo escucháis? Toma. Tú tienes ahí la espada de hipo, chaval. ¡Uah, madre mía! ¡El alma de hipo está en esta espada, compañero! Sí, sí. Es una espada, ¿vale? Para chicas de verdad. Porque después de... ¡Polla! Vale, diez segundos. La cosa es muy interesante, niña. ¡Uno está full iron en el centro, loco! ¡Míralo, míralo! Tía, todavía no es un team. ¡Señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Vale. A ver, hermano, ¿estás ahí? Vale, pues nosotros ya no somos team más, ¿sí? ¿Vale? Vale, pero... ¿Y los otros dónde están? ¡Oh, no! Espérate. ¿Dónde están los otros? Solo te veo a ti. No, no. Ahí enfrente. Ya no somos team, niña. Ya no somos team. ¡Ostras! Que me está disparando un team invisible. Vale, ahí está el señor Suaver. ¿Vale? ¿Vale? Muy buena, compañero. ¡Que no somos team! ¡Esa es mía! ¿No somos team? ¿Y este hombre de aquí? No, somos team. Vale, vale. Este hombre es para mí. Señor, pero... Este hombre lo que hace con su vida. ¡Vente para acá, compañero! ¡Compañero! Eh, eh, eh. ¿Tú quieres mandanga? ¡La, la, la! Ahora te doy lo tuyo. No, no. Ahora te doy lo tuyo. ¡La, la, la, la! ¡Pero no te pongas adelante, maldito troll! ¡Vente para acá! ¡Que te arreglento, eh! ¡La, la, la! ¡Déjame pa! Vale, señor, señor, señor... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que se sienta la táctica de la pena! Ahí está. La táctica de la pena, dice. Bueno, compañero... ¡Eh! He matado a un murciélago. Lo siento, Batman. Yo soy fan tuyo. Vale, ahí que voy. Manu, ¿estás preparado? Manu, posok. Vale, posok. ¡Manu! Ok. ¡Manu! ¡Eh, que le estoy intentando! ¡Pero, tío! ¡Que lo estoy intentando ahí para flechar! ¡No, no! ¡Mira, mira! Esta... Me ha encantado el arco con... ¡No, Masi! ¡Vamos, corre! ¡Tú, dale! ¿Y ese humo negro? ¡What the fuck! ¡Masi, ok! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Que te estoy disparando flecha! ¡Mira la que te... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Espérate! Que esto puede ser la pelea más atrás de la historia. Sí, sí, Manu. Tú puedes. Manu, ¿la o yo? ¿Con quién te queda? ¡Vamos, Masi! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma flecha! ¡Ya que tengo la infernal! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Lol, ol! ¡Lol! ¡Que le estoy pegando! ¡Mira, ahora sí! Ahora te da un golpe después de pegarte 80, ¿sabes? Vale, por fin. Ya se me ha ido el lag. Ya podemos pelear decentemente. Venga, Manu. ¿Estás ready, compañero? ¡Ready, compañero! Vale, ahí está. ¡Oh, esa rica flechita por la carita! ¡Vente para acá, compañero! ¡Uy, uy, uy! ¡No te revientas las piernas! Vale, ahí que vamos. Cuidado, cuidado. Atención. ¿Tu arco tiene algo, compañero? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Poder 1! ¿Y ese humo negro que tiene? ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha glitcheado! ¡Me ha glitcheado! ¡Es humo negro que hizo la barrera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¿What the fuck? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pues nada, chicos. Espero que disfruten muchísimo esta partida de survival UHC con Manuel y con Hippo. Lo siento mucho porque al final tenía un poquito de lag porque mi internet estaba un poco en la shit y por eso la pelea ha sido un poco troll. Pero bueno, igualmente, espero que te hagan muchísimo. Tenéis el canal de Hippo y de mano abajo en la descripción. Y si queréis más survival UHC como este, cuando el servidor pues amplía un poco porque estaba hoy un poco petadito también de gente porque ahora es una modelía completamente nueva y que mola un montón, pues dejar un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau!